Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues el día de hoy vamos a hacer una lectura muy sencilla, muy cortita, para tratar de responderte de una manera muy concreta a las preguntas que te están inquietando, a las preguntas que te están atormentando. Yo te voy a responder con un sí o con un no. Tal vez también te podría decir la palabra tal vez cuando no me den certeza las cartas. Pero además del decirte sí o no, te voy a decir a qué está acondicionado ese sí y qué es lo que tendrías que evitar para o qué es lo que tendrías que hacer para que ese no que te está saliendo como respuesta se convierte en un sí. Yo sé que muchas veces me extiendo un poco más porque yo considero que es necesario explicarte más a fondo de qué se trata el tarot. ¿Por qué? Porque la visión que tiene mi tarot y por eso es que hay un montón de opciones en YouTube. Mira, en YouTube hay canales que son muy esotéricos, es decir, que creen en la magia del tarot. Hay tarots que son muy simples, muy concretos, es decir, sí o no. Y hay tarots como el mío, que es un tarot que está enfocado en tu propia responsabilidad, en la propia toma de tus decisiones. Es un tarot que me gusta explicar a detalle la opción que tú elegiste y que en el caso de que esa no sea lo que tú estás buscando. A lo mejor tú quieres que te digan sí o no, pero yo no creo en el sí o no de una manera tajante cuando estamos hablando de tarot. Por eso te anticipo que yo te voy a explicar. Si te llegara a cansar la explicación, pues tal vez este no es el canal para ti. Tal vez este no es el canal para ti porque el estilo que tiene el tarot del girasol es un estilo que tiene que ver con explicación. Yo te explico por qué sí, te explico por qué no. Además de que en el canal del tarot del girasol yo creo profundamente en el poder que nosotros tenemos como personas para poder transformar nuestra realidad. Por lo tanto, cuando una carta me dice que no, yo puedo trabajar para convertir ese no en un sí. Y también cuando una carta me dice que sí, si yo no trabajo, pues va a ser muy difícil que ese sí se manifieste. Dicho lo anterior, porque para mí es muy importante, es una parte del respeto que yo tengo por el público al explicarte cómo es mi trabajo y cuál es mi manera de ver el tarot. Ahora sí, vamos a comenzar y te voy a explicar cuáles son las opciones. Te las voy a mostrar. Si tú tienes 10 opciones para elegir. En la opción número 1 está esta punta de cuarzo verde. En la opción número 2 está esta punta de ojo de tigre. En la opción número 3 está esta punta de turquesa. En la opción número 4 está esta punta de piedra luna. En la opción número 5 está esta piedra, perdón, esta punta de amatista. En la opción número 6 está esta punta de onyx. En la opción número 7 está esta punta de cuarzo blanco. En la opción número 8 está esta piedra que la verdad, si me preguntas, no sé qué piedra es. Es una piedra como marrón, como con tonalidades doradas. En la opción número 9 tampoco sé cómo se llama esta piedra. Pienso que puede ser lápiz la azul y pero no estoy tan segura. Es una piedra de color azul. Y en la opción número 10 tenemos un cuarzo rosa. Es un rosa muy tenue, pero es un rosa. Entonces, bueno, pues trata de conectarte con la energía de la piedra que sientas que te va a dar la respuesta. Y bueno, pues yo voy a quedarme en silencio un poquito para poder hacer la división de los capítulos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Si tú elegiste el cuarzo verde, vamos a ver cuál es la carta que te queda. La carta que te queda es un as de bastos. Todos los ases son éxitos. Todos los ases nos están hablando de un sí. Sobre todo si aquella pregunta que tú estás haciendo tiene que ver con nuevos comienzos con declaraciones de intenciones. Es decir, si tú quieres saber si alguien te va a hablar de sus sentimientos. Bueno, pues sí. Alguien te va a hablar de sus sentimientos. Si le gustas a una persona. Claro que sí, porque las de bastos tiene que ver con atracción. Si se va a dar una reconciliación. Pues sí, pero va a estar basada mucho en la pasión. Si te van a contratar. Sí, es una carta que a cualquier pregunta que tú le estés realizando. Te va a decir que sí, pero este sí está condicionado a que tú mantengas tu energía a full, que la mantengas a tope. Eso significa que cuando nosotros estamos deprimidos, cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, realmente este as de bastos no se materializa y por lo tanto no se materializa. Está condicionado a que tú tengas tu energía enfocada. Yo siempre he dicho que cuando nos aparece un as de bastos o un as de cualquier palo de la baraja, tenemos que aplicar el efecto lupa. Eso que significa que no podemos divagar. Cuando tú aplicas el efecto lupa, tú concentras toda la energía y la enfocas a aquella situación que te está inquietando, que te está preocupando y es cuando tú la consigues. Pero sí, en términos generales, si tú verdaderamente te enfocas y te llenas de energía y trabajas por aquello que tú quieres, pues esto es un sí y es un sí rotundo. Opción número dos. Opción número dos. Ojo de tigre. La carta que nos está quedando es un nueve de oros. También es un sí. Es un sí, pero fíjate que aquí el condicionamiento es otro. Fíjate que la carta del nueve de oros es una carta sumamente positiva, por eso representa un sí. Pero este sí está condicionado a algo. Está condicionado a que tú tengas tu autoestima en un nivel correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la energía en un nivel correcto, tú te crees capaz de conseguir muchas cosas. Entonces tú necesitas confiar en ti, necesitas creer en ti, pero también necesitas saber cuál es tu valor para que tú puedas aceptar única y exclusivamente aquello que tenga que ver con el valor que tú tienes como persona o el valor del servicio que estés ofreciendo. Es decir, cree en ti mismo, ten una autoestima sana, ten una autoestima correcta, no te conformes con menos de lo que mereces y si tú tienes la actitud correcta, pues esta carta me está diciendo que sí, que se va a materializar aquello que tú estás diciendo, sobre todo si estamos hablando del plano económico. Si estamos hablando acerca del plano emocional, la carta del nueve de oros no me habla tanto de eso, aunque te está diciendo que sí. A mí me parece que todavía habría que trabajar mucho más en tu autoestima para conseguir que el plano emocional mejore, pero en todo lo que tiene que ver con economía, a mí me parece que este es un sí y es un sí rotundo. A ver, la opción número tres. Opción número tres. Tenemos el seis de bastos y mira que no elegí las cartas, puedes tener la plena certeza de que no elegí las cartas y el seis de bastos es una carta de éxito, es una carta de éxito, éxito rotundo. De hecho, cuando nosotros vemos en un mazo del tarot clásico como el rider, vamos a ver un personaje que es una especie de general de guerra que viene con una corona de laureles. El laurel está directamente relacionado con el éxito, con el triunfo en una batalla y me parece que tú vienes de una situación complicada y lo que tú quieres saber es si esa situación se va a resolver, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito profesional, en el ámbito amoroso. Aquí tú vas a tener un éxito. Si estamos preguntando por el amor, yo creo que viene el amor con formalidad, viene con etiqueta, viene con nombre. Es decir, aquí si tú estás preguntando si se va a dar una relación con alguien o si la persona que es de tu interés emocional va a querer iniciar algo contigo, yo te diría que sí y lo va a hacer con compromiso, lo va a hacer de manera pública y eso tú lo vas a ver como un triunfo. Si tú estás preguntando si le gustas a alguien, pues claro que sí. Te repito, hasta este momento las cartas que nos están saliendo son cartas de éxito y la pregunta que tú estés formulando, pues es una pregunta que se responde de una manera afirmativa, pero en el caso de esta carta también está condicionado a que tú trabajes en tu autoestima, pero también a que no vayas a caer en ese grado de que tengas una autoestima tan, tan, tan alta que te vuelvas soberbio o que te vuelvas egoísta. Aquí tienes que mantener un nivel de autoestima sano, sano. A ver, en la opción número cuatro, la opción número cuatro, que es la piedra lunar. La carta que tenemos es un tres de copas y el tres de copas tiene que ver con celebración. Fíjate que aquí sí tenemos que ser muy, pues muy claros al momento de dar una respuesta. Cuando estamos preguntando, hay que tener cuidado con lo que estamos preguntando para que la respuesta que yo te estoy dando sea congruente con tu pregunta. Si la pregunta tiene que ver con algo muy general, es decir, me van a dar este trabajo, me van a hacer el préstamo que necesito, voy a recibir el dinero que estoy esperando, la persona que es de mi interés emocional, le interesa. Bueno, pues la pregunta de manera muy tajante nos dice que sí. ¿Por qué nos dice que sí? Porque el tres de bastos, perdón, el tres de copas se refiere a un momento de celebración. Es una carta de celebración, es una carta de celebración, pero te dice, tal vez en este momento no estás atravesando por un momento tan grato y aún así estás en la condición para que ese sí se manifieste en tu vida tiene que ver con que seas capaz de celebrar la vida a pesar de las circunstancias difíciles por las que estás atravesando. Entonces, si tú mantienes una actitud positiva en la que, bueno, estoy atravesando por un momento que no es tan bueno, pero aún así soy capaz de celebrar la vida y celebrar el estar vivo y la nueva oportunidad que se me brinda cada mañana de hacer las cosas bien, pues aquí también te dice que sí. Yo creo que viene un tiempo de goce, viene un tiempo de disfrute y cuando hablamos de eso podemos hablar de un disfrutar y de un gozar a través de una celebración literalmente hablando, es decir, que sí haya una fiesta o que haya una celebración, pero también yo en muchos de los casos cuando hablo de la palabra celebrar o gozo, no me estoy refiriendo a una fiesta, me estoy refiriendo a una actitud. Me parece que viene el tiempo de celebrar, que vas a estar tan contento. ¿Y por qué vas a estar contento? Pues seguramente porque aquello que tú estás anhelando se te va a materializar. La opción número 5, opción número 5, el paje de oros. El paje de oros también nos responde que sí, también nos responde que sí, fíjate que curiosamente hoy no nos han salido cartas que me estén diciendo que no, lo cual me da mucho gusto, me da mucho gusto, pero el paje de oros tiene una característica, nos habla de un principio, es algo que está muy, está muy en sus inicios, está comenzando. Entonces, si tú estás preguntando por un nuevo proyecto, si estás preguntando por una dieta, si te va a dar resultado, si una persona se va a comunicar contigo, porque además el paje tiene que ver con principios, pero también tiene que ver con comunicación. Si tú preguntaste por comunicación, esta comunicación seguramente se va a llegar y te va a llegar, perdón, y esa comunicación llega con una propuesta sólida, con una propuesta concreta, es decir, no es una comunicación ambigua. Esta carta del paje de oros nos habla de la capacidad para construir y para materializar aquello que tenemos en la mente y en el corazón, por lo tanto, esta carta es un sí rotundo. En el caso de la opción número 6, que es la piedra onyx, pues tenemos la carta del rey de bastos. Mira que me da mucho gusto, porque están saliendo cartas muy positivas. Te decía que me da gusto porque hoy las opciones están saliendo muy positivas. Estamos teniendo un rey de bastos en esta opción del onyx. Y el rey de bastos es una carta que nos habla de creación. De hecho, bueno, nosotros buscamos el equivalente con el terreno de Shosem, es la carta del creador. Entonces, bueno, pues estamos creando situaciones positivas en tu propia vida. Tú estás creando situaciones positivas en tu vida o en algún lugar se está creando esa situación positiva que tú estás anhelando que se dé. Esta carta tiene mucho que ver con trabajo, pero también tiene mucho que ver con pasión y tiene que ver con atracción. Pero la respuesta en concreto a la pregunta que tú puedes estar haciendo en este momento que te está inquietando es un sí y es un sí rotundo. Si tú elegiste el cuarzo de color blanco, la carta que te está quedando es la torre. La torre es un no, pero es un no por el momento. Te voy a explicar por qué. Siempre que yo digo no por el momento, me estoy refiriendo a que, te repito, en el tarot no hay sentencias definitivas. La carta de la torre me está diciendo por el momento las cosas, aquello que tú estás queriendo, aquello que te está inquietando, aquello que te está preocupando, pues me parece que no tiene las bases lo suficientemente sólidas porque creo que eres tú quien no está teniendo la actitud correcta para poder conseguir aquello que tú quieres. La carta de la torre me habla de que hay cierta desesperación, hay una inquietud muy grande, hay una gran ansiedad dentro de ti que es lo que te está impidiendo recuperar aquello que tú quieres o que se dé ese sí que tú estás queriendo, ya sea el que te contraten en un trabajo, el que se dé una sociedad, el que se recupere una pareja, el que se inicie una relación, el que una persona sienta amor por ti. Creo que eres tú con tu propia energía quien está bloqueando esos comienzos. También creo que si tú estás preguntando por el retorno de una persona a tu vida, yo te diría que en ocasiones con esta carta, pues lo que nos están diciendo, de momento no se puede dar, ¿por qué? Porque aquí no hay bases sólidas y porque además creo que cuando nos sale la carta de la torre, de alguna forma ese no que tiene que ver con una relación, pues tiene muchas veces que ver con que a veces perdiendo se gana. Puede ser que aquello que tú estés anhelando ni siquiera le venga bien a tu vida porque te haga más daño del bien que tú estés por recibir. Y entonces, ¿qué es lo que hace el universo? ¿Qué es lo que hace tu poder superior? Te lo retira y te dice, no, por el momento no, primero tienes que reconstruirte. Y una vez que te reconstruyes, entonces tú puedes conseguir aquello que estás anhelando. Si tú elegiste la opción número 8, que es esta piedra que te repito, no sé qué piedra es. Si alguien sabe qué piedra es, se lo agradecería que me dijera. Es una piedra de color marrón que tiene como puntitos en oro. La carta que tenemos es un 9 de bastos. Mire, el 9 de bastos creo que no nos está hablando tampoco de un sí a corto plazo porque yo creo que aquí esta pregunta que nosotros estamos haciendo, si tiene que ver con trabajo, hay algo que está bloqueando el trabajo o nuestra contratación o nuestro ascenso o la mejora que pudiéramos tener en el ámbito laboral porque la carta del 9 de bastos tiene que ver con agotamiento. Puede ser que no estés durmiendo bien, que no estés comiendo bien, que no tengas la energía correcta y que al no tener esa energía correcta, pues en el lugar en el que estás buscando trabajo, en el que estás buscando un ascenso o en el que estás buscando una mejora, pues no te estén considerando para esa mejora. ¿Por qué? Porque no estás en tu mejor momento energético. Aquí es necesario que tú comas bien, que duermas bien, que te desestreses un poco, que liberes tu mente de las preocupaciones para que tú comiences a descansar, tu energía comience a bajar. Ahora, si tú estás preguntando acerca de acercamientos por parte de otras personas hacia ti, pues también el 9 de bastos me habla de no. ¿Por qué? Porque es poner una valla, es poner una muralla, es poner límites. Entonces, no estamos teniendo la energía correcta o la persona que es de nuestro interés emocional tampoco está teniendo la energía correcta para que esta respuesta se convierta en un sí. Pero te repito, en muchos de los casos, esta carta lo que nos está hablando es de que tu energía, tú estés en un momento tan bajo energéticamente porque estás tan cansado y tan agotado que tú mismo te estás bloqueando. Entonces, necesitas recuperar esa energía, necesitas recuperar esa vitalidad para poder conseguir aquello que tú quieres. En el caso de la punta de lápiz lazuli, que yo creo que sí es lápiz lazuli, pues tenemos la carta de la luna. Fíjate que curiosamente las primeras cartas fueron muy positivas, pero ya estas no lo son tanto. La carta de la luna, a menos que tú estés preguntando por una situación que tenga que ver con el plano artístico, algo que tenga que ver con creatividad. Entonces, sí, la luna nos está hablando de un sí. Pero si no estás hablando de nada que tenga que ver con situaciones artísticas o creativas, la carta de la luna de lo que nos está hablando es de que todo está muy confuso, de que todo está como que no sabes, no tienes la información total para poder conseguir aquello que tú quieres. Si, por ejemplo, estamos hablando acerca de trabajo, es decir, me van a contratar, me van a ascender o me van a dar ese aumento salarial que estoy buscando. La carta de la luna me habla de que no. ¿Por qué? Porque la persona o las personas que tienen que tomar la decisión no tienen la información total, tienen poca información. Entonces, con la información que tienen todavía no les resulta posible tomar una decisión que te beneficie a ti. Si estamos hablando en el plano amoroso, pues hay confusión y la confusión muchas veces tiene que ver con la presencia de terceros. Hay algo que está oculto, hay algo que seguramente tu intuición te está diciendo que está oculto y que por lo tanto, pues nos está diciendo que es o no. Aquí también, si tú estás preguntando, es que aquí va a depender mucho de la pregunta que tú estés haciendo. Pero si te repito, si tú quieres saber acerca del retorno de una persona, pues no, porque te repito, hay confusión en esa persona. Hay confusión probablemente por la presencia de terceros. Pero si tú estás preguntando si alguien te está observando, si alguien te está vigilando, si te espían en redes sociales, pues la carta de la luna me dice que sí. Ahora, opción número 10 y última, que es el cuarzo de color rosa, pues tenemos la carta de la emperatriz y este es un sí rotundo, pero con todo y que es un sí rotundo, es un sí a largo plazo. ¿Por qué? Porque la carta de la emperatriz tiene que ver con un proceso. Es decir, no nos podemos saltar ese proceso. Aquello por lo que tú estás preguntando que puede ser emocional, que puede ser laboral, que puede ser económico, es un sí, pero es un sí, aunque muy abundante, a largo plazo. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que te están diciendo las cartas el día de hoy. El día de hoy voy a subir varias lecturas que tienen que ver con respuestas con una sola carta y bueno, pues yo voy a tratar de subir cinco videos el día de hoy y el día de mañana lo vamos a dedicar a solteros porque esta va a ser la única semana en que lo vamos a dedicar a solteros el viernes porque ayer no me fue posible. Ayer tuve problemas con el internet, tuve problemas con la luz y evidentemente no me fue posible trabajar en las situaciones que tienen que ver con solteros, pero mañana lo estaremos viendo. El día de hoy van a ser cinco videos que vamos a responder diferentes preguntas, pero con una sola carta de manera muy, muy breve, de manera muy concreta y de manera muy concisa. Muchísimas gracias.